Vaya, vaya, mi querido y adorado Pisces, ¿cómo estás tú, mi pececito rojo? Mi glu, 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 ¿cómo andas? Mira, la lectura del día de hoy es así, mira, mira, mira cómo va a ser. Es con un planteamiento en la que vamos a preguntar cómo se siente el día de hoy mi persona especial para conmigo, para con la relación, mi persona de interés, ¿qué siente en este momento? ¿Qué piensa hacer? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su mente? ¿Su espíritu? ¿Hay alguna melancolía por mí? ¿Está pensándome a mí? ¿O definitivamente ya no quiere nada conmigo? ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy para con esa persona y para contigo y con la relación? Pero voy a sacar solamente tres cartas, porque como comprenderás, mientras menos cartas se saquen, hay que trabajar más porque hay que sacarle más provecho a esa carta, ¿no? Es una carta, son tres cartas. Mientras más cartas haya, es más fácil hacer la lectura. A mí a ver, mientras menos cartas hay, es más difícil la lectura. Así que vamos entonces a ello. Lo que ahorita, en este momento, esa persona está sintiendo por ti. ¿Qué sentimientos hay guardados en su mente y en su corazón? En una primera carta. Mira esto, pues, señoras y señores. Puede ser que aquí estemos hablando de un Géminis. El Géminis ha salido muchísimo en estas lecturas de todos ustedes. Ha sido uno de los que más ha salido. Mira tú, mi querido Pisces, esta persona como está. Yo te voy a hacer a ti una pregunta. Si nosotros preguntamos cómo se siente esa persona especial hoy día por ti, con respecto a ti, a sus sentimientos para contigo, a la situación contigo, a eso, eso que siente en su corazón y en su mente, y de repente está saliendo este 10 de espadas, que son esa cantidad de espadas que están en su cuerpo. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú y qué sientes tú que está pasando con esta persona? Con esta persona lo que está pasando es que de verdad está súper intranquila esta persona. Esta persona tiene montones de dudas encima. Una persona que no sabe realmente qué pensar. Esta persona, por algún motivo, razón o circunstancia, ustedes terminaron esta relación. Y es esa persona la que tiene las dudas contigo. Es esa persona la que siente que tú dejaste de quererle en algún momento. Esta persona siente que de verdad tú, el amor se terminó para ti. Que ya tú terminaste esta relación o esto se terminó porque ya tú no le seguías queriendo. Esta persona tiene todas las dudas del mundo. No sé si es que las dudas son por la actitud que tú tuviste, porque fuiste tú quien tuvo que mandarle por un tubo, porque esta persona en realidad se portó mal y ahora tú estás, como decir, ¿Cómo te digo? ¿Estás viendo lo mal que se portó y sientes que no vale la pena? Puede ser que seas tú realmente quien haya tomado la decisión de acabar esto porque había otra persona nueva, etc. Por cualquier razón que haya sido, esta persona está que no se la puede acabar. Mira cómo está. Mira cómo llora. Mira cómo se desespera. Mira cómo tiene 10 espadas encima que no le dejan movilizarse. Por cierto, para nada. Esta no es una persona que ya va a venir a buscarte así por así. Claro que no. Porque la pregunta era, ¿Cómo se siente esta persona hoy en día? ¿Cómo está? ¿Cómo está su energía? Y mira lo que está saliendo. Es una carta tremenda, una carta bastante fuerte. Son 10 espadas que tiene. Esta persona piensa cualquier cantidad de cosas. Le da vuelta la cabeza. ¿Por qué Pisis y yo terminamos? ¿Qué fue lo que pasó? Ponle tú. Porque hay muchas hipótesis, ¿no? Ponle tú. A ver a quién le pueda resonar. Puede ser que ustedes hayan terminado porque esa persona estaba con alguien. Pero ahora, lo que tú le estás demostrando a esa persona no es justamente que realmente aquí hay amor. Eso le está matando en vida. Puede ser que esta persona y tú hayan terminado porque hubo un malentendido y hubo un rumor y tal y qué sé yo y entonces esta persona decidió irse brava, molesta, con una pataleta, lo que fuera. Ahora tu reacción o tu conducta o tu actitud le está haciendo mucho entrever a esta persona que realmente ya tú has dejado de quererle. Puede ser que a lo mejor tú le hayas dicho a esta persona sabes una cosa, ya yo no quiero más nada contigo, ya no te quiero, de verdad que no sé qué me pasa pero ya no te quiero. ¿Por qué no vas a ser tú que se lo diga? No necesariamente tú tienes que ser la víctima. También tú pudiste haberle dicho ya yo no quiero nada. Entonces esta persona está que no se la puede acabar pensando y pensando que realmente tú le dejaste de querer para el carrizo, para el cayotunay, como dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo te explico? ¿Qué más te puedo yo hablar de esta carta? Esta carta tiene todas las posibilidades de que esta persona no se siente bien, una persona intranquila, una persona que piensa y piensa, una persona que se despacha y se da los vueltos, una persona que ve fantasmas donde no hay, una persona que sabe o tiene como conclusión de que Pisces le dejó de querer. Otra carta más. Cartas de espada le siguen saliendo a esta persona. Pero te voy a decir algo. Con todo el sufrimiento que tiene ahorita esta persona, con todos los insabores que está pasando, con todas las dudas y con todas las incertidumbres que tiene esta persona, quiere venir a tomar una decisión. Una persona que cuando se levante de allí va a tener que tomar una decisión. ¿Sabes? Está pensando en una decisión. No sé cuál pueda ser. No me la están diciendo todavía. Pero vuelvo y te repito. Esto es cómo se siente esa persona hoy día, en este momento. Esto no es que ya va a salir corriendo ni nada. Esto es lo que está sintiendo, lo que le está entrando a su mente, lo que le está entrando en su cabeza. Tiene una gran decisión o va a estar o está a punto de tomar una decisión. Bien sea una decisión, aquí claramente te lo dicen, porque es el 2 de espadas, bien sea el 2 de espadas, bien sea que venga a hablarte, a querer buscarte, a querer llamarte, pero también puede ser que quiera, como decir, escudriñarte en las redes, a ver qué está pasando, a ver qué es lo que estás haciendo. Quiere como auto, auto, digamos, flagelarse, quizás, de una manera masoquista. Quisiera saber entonces dónde andas tú, con quién estás tú, quisiera como buscarte, es una decisión que tiene que tomar esta persona, de ver si te busca en las redes, si a lo mejor te manda algún mensaje, si a través de alguien quiere averiguar de ti, porque no puede más, porque es una persona que dentro de todo, como que quiere ser masoquista, yo diría en todo caso, porque si es una persona que, por ejemplo, está convencidísima de que ya tú no le quieres, ¿por qué te va a estar buscando así en las redes? ¿por qué va a estar queriendo comunicarse? ¿por qué va a querer estar mandándote mensajes? Una persona que no se la puede acabar, te lo digo de verdad, mi querido Pisces, esto no será para todos, pero aquí le diste tú como quien dice, un solo tablazo, como decir en el hígado, le diste un knockout técnico a esta persona. Y la última carta es, esta persona regresando, bendito sea el creador, esta persona no se la puede acabar, esta persona va a insistir, esta persona tiene en su mente la idea de regresar a como de lugar, este es el rey de oros invertido, a pesar del orgullo que pueda tener en un momento determinado esta persona, esta persona quita todo ese orgullo y quiere regresar otra vez a la relación a como de lugar. ¿Qué inquietud tiene esta persona? ¿Sabes? ¿Qué inquietud tiene? Lo dejaste como quien dice bailando solo, o la dejaste bailando sola, mi querido Pisces, esta persona de verdad está que no se la puede acabar. Y sí, definitivamente, te lo digo, no será hoy, no será mañana, no será, no sé, no sé cuándo, pero esta persona va a querer regresar de nuevo, ya lo tiene en su haber, esto es lo que su mente le está diciendo, esta persona necesita regresar de nuevo a como de lugar, ¿entiendes? Ya no puede más con esas incertidumbres, y te busca, y te llama, es de estas personas que va a estar buscándote, llamándote, mandándote mensajes, si no le contestas, vuelve y te lo vuelve a mandar, y está en esas, y que por favor le hables y le escuches, te mando un mensaje, por favor escuche, escríbeme, mándame un mensaje de voz por lo menos, contéstame la llamada, bla, 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 sí señor, es de esas personas, porque ya no puede más, ya esto se le está haciendo demasiado pesado, es una persona que de verdad no puede con esto, algo pasó acá muy fuerte, lamentándolo mucho, y ahora está pagando las consecuencias de esta persona, sí que te lo digo, yo diría que a lo mejor, yo no sé cómo estás tú, porque estas cartas no son para leerte a ti, son para leerle a esa persona, pero sí que te lo digo, que de verdad que la está pasando negras, 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 así que vamos a ver qué pasa más adelante entonces, mañana quizás si vuelva a leer, hacer otra lectura como esta, vamos a ver qué viene más adelante, de acuerdo, así que nos estamos viendo, mi querido y adorado Pisces, un besito para ti, mi querido pececito rojo, y seguimos adelante, toma la decisión que más te convenga, nos vemos, bye bye.